Para conocer nuestra región, estoy en San Pablo, Coapan, en este día, sábado 13 de marzo, porque otros años, durante nueve días, va Padre Jesús a nueve barrios y hacen unos rosarios muy bonitos. Me ha tocado ver cómo después del rosario o la misa, la imagen la llevan por el barrio, de casa en casa, de puerta en puerta, para que vaya bendiciendo los hogares. Este año, pues, por las circunstancias, es diferente, pero estoy en la casa del mayordomo, que se llama... Eduardo Hernández, por ejemplo. Y bueno, y me dice que ya lleva, este es el tercer año de su mayor... El tercer año de la mayordomía. Y son tres años, ¿verdad? Tres años, sí. Entonces, pues, me platicas, ¿no? Este año tan diferente, ¿cómo lo están celebrando? Sí, ahorita, por la pandemia que está, ahora sí, aquí el pueblo nos pusimos de acuerdo, y con las encargadas, de no hacer tanto número de lejete, para que no hubiera problemas. Y, pues, realmente, pues, con las medidas que se deben de tomar, ¿no? Y, pues, en este caso, las encargadas se buscaron y dijeron que con la imagen pequeñita la iban a andar entre puras encargadas, que son cuatro, y andarlo en la calle, y llevarlo a una casita, donde lo iban a recibir, y hasta ahí nada más. Pero no, la mala se ha encargada, o las de las calles, nada más las señoras. Pero más, no. No. Es algo diferente, ¿verdad? Como otros años, pero esta fe y cariño que le tienen a la imagen de Padre Jesús, bueno, que es tan fuerte, es una imagen muy milagrosa, y que ustedes la quieren tanto, pues, otros años me ha tocado ver esta fiesta, con tanta gente, con la danza, con música, ¿verdad? Banda, mariachi. Sí. Por eso. Pero qué bonito que, al final, esta fe, y, pues, llevarla por barrios del pueblo también, con la imagen pequeña, este, no se, no se pierda, y, pues, este, van a, va a arreglar un, la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, ahorita, ahorita, este, supuestamente, ahorita, como a las ocho, vamos a hacer una limpieza, y nosotros aquí en el pueblo, se compramos para el arreglo de la iglesia. Y es lo que ahorita vamos a arreglar, la iglesia, para que el día, y mañana todavía, otro ratito, y vamos a ir a dar otra limpiada para el día, el día, este, quince, que esté todo limpiecito, y para que la gente nos pueda acompañar, pero todo así, con medida. Claro. Sí, me decías que, que mañana, que es catorce, aquí vas a velar la imagen. Sí, para que eso va a velar la imagen, aquí vamos a estar, la mayoría de mayordomos, nomás la calle de aquí, y de aquí lo vamos a llevar a, a este, a la iglesia, a las tres de la mañana, lo tenemos en la iglesia, lo llevamos con danza, mariachi, de aquí, para que la gente que trae mariachi, o banda, o le llaman mañanitas, la imagen grande, también esté presente ahí, con la, la original, bueno, la, la, que es la imagen que se restauró, que está arriba, y esta es su réplica, que andamos jalando siempre, calle por calle, y que sacamos a la posición de guía, de la inversión de esa parte. Sí, es una atracción muy bonita, porque es un, una imagen milagrosa, que en el, 1955, se restaura, milagrosamente, ¿verdad? Entonces, la imagen, este, que se restauró, pues la tienen, custodiada en el altar mayor, en una vitrina, que nunca sale, entonces, por eso hicieron esta réplica, y tienen una imagen pequeña, que es como de 30 centímetros, en una, este, una pequeña urna, ¿verdad? Y es la que llevan ahorita, me dices, por las calles. Sí, en las calles, que andan visitando, andan visitando, este, a las familias, como, pues, como si fuera el grande. Sí. Entonces, ya fue diferente, por lo mismo que le comento, por la pandemia que estamos pasando. Claro. Y, bueno, este, esta imagen, este, según la historia, ¿verdad? Cuentan que, que la, un padre buscó entre las que tenían aquí en, 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 en la iglesia, y, y la, la vio destruida, y la mandó a, a componer, a componer, a Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala, fue. Y cuando, este, la, la abrió el artesano, la caja, ya iba restaurada. Y, entonces, y, si, entonces, milagrosamente, se, se restauró, y, avisó, y, dice allí, que, este, lo regresan, aquí la imagen, y llega a la entrada del pueblo, a, bueno, ahí a la desviación, un 15 de marzo. Sí, pero, en ese tiempo, no había carretera de acá. Entonces, llegó. Entraron por acá, por la desviación de Tonayán, y de ahí lo bajaron, de acá a este lado, por el cerro. Ah, mira, qué interesante. Sí, por el cerro lo bajaron, y, este, y llegó a, a la iglesia, y, este, desde entonces, de ahí se celebra su fiesta, que ese día que llegó aquí, 15 de marzo. Mira, entonces, ya este año, si fue de en el 55, pues, este, son 66 años. Sí, de la, de la imagen restaurada que está ahí. Pues, es una historia, realmente, increíble, y de mucha fe, que, ustedes quieren tanto a, Padre Jesús, porque siempre, los auxilia en todos los momentos. Y fíjese que, yo le comento a, a la gente que viene, que, este, no va porque no, no podemos, o no queremos, anotar los milagros que él hace. Sí. Este, porque viene mucha gente, da su testimonio, y dice, yo tenía yo esto, me curó. Yo estaba enfermo, tirado, y lo soñé, y lo vine a ver, y ya me quedaron. Es increíble, ¿verdad? Que todo, sí. No, o sea, bueno, yo le comento esto, porque como mayordomo, este, la verdad, pues, este, tengo la oportunidad, de que viene mucha gente, que yo no conozco de fuera, y, y me cuenta lo que, lo que le pasó, y lo que vivió, y a, y gracias a él, ellas están bien. Claro, ¿no? Sí. Pues sí, la fe, el cariño, es la que nos mantiene bien, pues bueno, en este tiempo de, de pandemia, no hay más que, que pedirle a Padre Jesús, que nos ayude, y para que esto, acabe pronto, ¿verdad? Bueno, pues este, desde la casa del mayordomo, en San Pablo, Coapan, en la fiesta devocional, en honor, de Padre Jesús. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones. Explain there, pairs with6, them, ahuculo, two, say,